¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Steffi de Cooking with Steffi y hoy estoy aquí para enseñarles a hacer salmón en dos simples pasos usando el horno Air Fryer de Cali. El primer paso va a ser hacer la marinada y esto es tan fácil como simplemente mezclar en un bowl. Vamos a poner el jugo de un limón, una cucharada de aceite de oliva, tenemos una cucharadita de paprika ahumada, una pizca de pimienta negra recién molida, unos dos dientes de ajo finamente picados, un poquito de sal, orégano, romero y un poco de tomillo fresco. Y ahora con la ayuda de un pincel o una cuchara vamos a revolver esto súper súper bien y vamos a darles unas pinceladas a nuestros filetes de salmón que yo tengo por aquí. Nuestro segundo paso va a ser simplemente pasar nuestros lomos de salmón aquí a nuestra canastilla que es perfecta para la opción de Air Fryer del horno porque permite que el aire circule por todo el horno y la piel del salmón nos quede súper crocante. Entonces aquí ya tenemos el horno completamente precalentado a 180 grados y vamos a llevar nuestros filetes de salmón por 10 minutos. Listo nuestro salmón al horno, súper fácil de hacer. Ahora lo único que tenemos es que sacarlo y servirlo. Entonces aquí está. Y así nos queda esta delicia. Ustedes lo pueden servir con un poco de hierbas frescas por encima para decorar y dar aún más de color y de aroma en nuestros platos. Y listo. Como ustedes vieron, en dos sencillos pasos un salmón delicioso, súper saludable. Recuerden que pueden comprar este horno Air Fryer de Cali y todos sus productos en la tienda online con envío gratis a sus casas. ¡Gracias!